En el video de hoy les traigo todo lo que he comprado por Amazon, literal absolutamente todo, con detalle. No sé si quieran el precio de cada cosa, no sé si ponerles el precio de cada cosa, pero aquí lo que van a ver es todo lo que he comprado por Amazon, todo. Y ustedes dirán, Melisa, ¿por qué nos vas a enseñar todo lo que has comprado por Amazon? La pregunta se responde sola, porque sinceramente de todo lo que he subido, de lo que he comprado, de todo lo que me ha llegado de Amazon, ustedes me han preguntado que por dónde lo consigo y que les dé como que más detalle de cada cosa. Entonces, ustedes mismos me han preguntado y pues yo ahorita les respondo, porque ya les digo, ahorita les voy a enseñar cada cosa que he comprado por Amazon. Sinceramente, han salido buenas las cosas, o sea, yo la primera vez que compré por Amazon, sinceramente no, o sea, tenía miedo de que no llegue. Pero, o sea, a mí siempre me preguntan mis amigos que cómo compro por Amazon, porque yo vivo en Ecuador. De lo que me dicen, aquí hay como couriers que te traen las cosas cuando compras por Amazon. Pero, sinceramente, yo la primera vez que compré por Amazon, se me hizo súper fácil y todas las veces que he comprado por Amazon las he comprado así. O sea, literal así de simple de que me meto a la app, quiero comprar algo, pongo comprar. Y el envío, sinceramente, como que te pueden aumentar unos 30 dólares por ahí, dependiendo de lo que compres. Y ya, de ahí llega, a mí me llegan rápido las cosas cuando compro por Amazon. O sea, no sé por qué, pero a mí se me hizo demasiado fácil comprar por Amazon. La cosa es confiar. Y en realidad yo sí he visto buenos resultados todas las veces que he comprado directamente. O sea, todo desde ahí, no con un courier, sino todo desde ahí. Por ejemplo, la última compra que hice, yo la hice en un lunes, digamos. La hice un lunes. Y me llegó literal el miércoles de esa misma semana. Entonces, no sé, a mí me ha ido bien. Esto no es promoción ni nada, porque, pues, porque no, Amazon no me está patrocinando ahorita ni nada. Yo ahorita les estoy contando como mi experiencia de cómo he comprado yo por Amazon. Porque ustedes me han preguntado de dónde compro mis cosas y nunca les he dicho. Y ahorita les estoy diciendo. Pero sí, ahorita les va todas las cosas que he comprado por Amazon. No sé si ponerles precio, pero bueno, les voy a enseñar las cosas. Ahorita ya revisé y en total he comprado 24 cosas. Y de las 24 cosas les voy a ir enseñando una por una. Ok, en primer lugar... Voy a dejar... Uy, no. Ok, la primera cosa que compré fueron unos marcadores que yo los había visto demasiado en varios videos que me salían. Yo dije, ¿dónde puedo conseguir esos marcadores? Y ya les digo, ahí fue la primera vez que me metí a Amazon. Y pues los encontré ahí. Vean, son estos de aquí. Literal, son estos marcadores de aquí. Vinieron en tres cajas. Esta es una que... Bueno, ahorita ya están mezclados todos los colores. Y ya no tengo las cajas. Estos son algunos. En total me vinieron como 30 y algo marcadores. Y ya ustedes ya saben que a mí me encantan los marcadores. Incluso ustedes hasta me dicen la niña de los plumones. Yo estos marcadores los quería porque literal tú puedes rayar con esto en espejos, muebles, todo. Literal, puedes pintar todo que no se sale, no se va a salir la pintura. Y ya. Eso fue el primer producto. Esos marcadores los compré en el 2021. Luego de eso también en el 2021. Esperen, lo voy a buscar. Ya lo encontré. Este libro de aquí igual lo compré en el 2021. Porque igual, todas las cosas que he comprado es porque me han salido en videos y me han dado ganas de tenerlas. Entonces sí, este libro me salió en un video donde literal dice Burn After Writing. Entonces tú prácticamente lo que haces aquí es leer lo que te piden. Ahí está por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. O sea, literal en todas las páginas como que tienes que llenar. O sea, son actividades. Como que vean, tienen que llenar las cosas que dicen aquí. Pero es algo como, por ejemplo, les voy a leer una pregunta para que se den una idea de cómo es esto. Por ejemplo, aquí mi inspiración de niño. Las cosas más difíciles que me han pasado. Las primeras canciones que yo recuerdo haber escuchado. Es como escribes cosas de tu vida. Ya cuando terminas de llenar todo el libro, lo quemas. Lo quemas y lo dejas así y ya. Yo no he completado el libro. Las únicas páginas que tengo completas son pocas. Literal, son poquitas. No les voy a enseñar lo que dice porque dicen cosas conflictivas. Así que sí. Esta fue la segunda compra. Vean, incluso como que le empecé a quemar. Pero dije, no. Tengo que llenarlo completo para poder quemarlo bien. O sea, hacerlo bien. Cuando lo queme, ahí les enseño. Luego, en el 2022, no compré absolutamente nada en Amazon. En el 2023, se estaba acercando Navidad. Yo dije, voy a hacer las compras ahí. Aquí sí compré varias cosas. La primera cosa que compré fueron los parches de estrella. Que son para los granos. Que literalmente tú te lo pones y el siguiente día ya no tienes el grano. ¿Cómo? No sé. Los compré de color amarillo. Vinieron 32 y en un estuche súper chévere que no sé dónde está, la verdad. Ok, ya encontré lo del parche de estrellas. Vean, es este de aquí. Es muy lindo, literal. Tú le abres. Y adentro viene como el espejo. De las 32 que había, me quedaron solo dos estrellas. Pero sí. Y ahorita que estamos aquí, les voy a enseñar como que estos productos chiquitos. Todo esto lo compré como que en conjunto. Como siguiente tenemos este bálsamo Carmex. Que son de menta. Estos son... Estos son muy buenos. Yo los he visto igual en muchos videos. Este es de menta. Y bueno, es el clásico. Vinieron así como en paquetes de 6. Yo le regalé 3 a mi hermana. Luego tenemos por acá esta crema de aquí. Bueno, no es crema. Este gel. Que lo compré junto con este aparato. Ustedes ya han de haber visto los videos que hice con esto. Que literalmente esto sirve para estirar la parte de aquí, la parte de acá. Como para estar más así. Lo voy a probar. Todavía sirve. No lo he prendido hace tiempo. Ok, se prendió. Verán, esto literal cuando te lo haces como que el ojo te vibra. Voy a poner en la potencia más baja. Estos son los niveles de potencia. Ahorita está creo que en la más alta. ¿Dónde está pasando tanto corriente? Creo que está descargado. Pero sí, o sea, tú te haces esto. Te pones el gel. Te haces esto. Y literal, si tienes constancia, te puede quedar así. Como si te hicieras una bichectomía y todo eso. Para eso tengo estos productos. Que no los he usado. Pero ahí está. Luego por acá tengo este labial de aquí. Que literal yo... Yo soy muy fan de la novela. Sin seno se ve paraíso. Si ustedes la conocen, díganme. Es colombiana. Y pues en la serie hay una chica que se llama Daniela. La hija de la mala. Se está poniendo un labial y el labial tiene luz. Y pues es este labial de aquí. Ahí viene un botón. Lo aplastan. Y literal se prende así. Te quieres poner labial en algún lugar oscuro. No sabes cómo. Lo sacas. Prendes y te lo pones. Y lo bueno también de esto es que viene con espejo. No sé. No sé quién se inventó esto. Buen invento. Literal tiene un color lindo. Eso del labial de luz. Ahora en compras impulsivas que hice. Porque literalmente esta sí no la uso para nada. Y no sé por qué lo compré. Es esta cosa de aquí. Que ustedes ven. O sea, es como una billetera. Tú le abres aquí. Y esta es como una tapa. Entonces lo que tiene acá adentro son como estos separadores. Aquí tiene como para meter la tarjeta. Le cierras. Puedes tener todas tus cosas acá adentro. Cuando te vas de viaje o algo así. Y en la parte de acá. Tiene para conectar un cable. Este cable vino con esta cosa. Que se le conectaba a la corriente. Y cuando pones tu celular aquí encima. Lo carga. Literalmente lo carga. O sea, eso sí es muy efectivo. Pero también es un contra. Porque si esto no está conectado a la corriente. Tu celular no se va a cargar. Entonces como que. No sé. Siento que da lo mismo. Porque te puedes olvidar el cargador de este. O el cargador del celular. Que te va a dar lo mismo. Porque no tienes como cargar. Esta compra sí fue. Siento que fue muy innecesaria la verdad. Pero ya nada. De los errores se aprende. Algo muy útil que me compré. Es esta cosa de aquí. Que ven en mi celular. Que literalmente esto lo puedes pegar en cualquier lado. Les voy a enseñar. Digamos. Quieres grabar algún video. Y no tienes un trípode. No tienes donde ponerte. La función de esto es literalmente pegarse en cualquier lado. Entonces tú lo puedes pegar por ejemplo aquí en el espejo. Y literal no se te cae. Literal hasta es muy duro sacarlo. Ajá. Hay lugares específicos en los que no se pegan. Como por ejemplo creo que madera. Si la pared es lisa. Ahí sí se pega. En ciertas paredes sí se pega. Pero en donde más se pega es en plásticos y en espejo. Aquí en el espejo es súper fácil pegarlo. Literal se queda ahí todo el tiempo. Para que tú le saques. Y ya esto me ha servido mucho como para hacer videos. Entonces digo que esta sí fue una compra necesaria. Algo que también compré y no lo tengo aquí. Es un trípode. Que literal es como de este tamaño. O sea tú lo puedes llevar a cualquier lado. Ese trípode no lo tengo yo. Lo tiene mi mamá porque yo le regalé a ella. Y bueno el trípode. Algo que tampoco tengo yo porque le regalé a mi hermana. Es la Stanley. De la Stanley yo ya he hecho como varios videos diciendo que literal no les miento. Tiene el porte de una licuadora. Yo no sé cómo mi hermana lleva esa cosa todos los días con agua. O sea se los juro que es del porte de una licuadora. Y aparte es pesada. Pero sí el Stanley. Una compra muy buena que hice también fue esta cámara de aquí. Yo la vi igual en varios videos. Literal es chiquita. Graba como tipo GoPro. Verán ahorita les voy a enseñar. Voy a cambiar esta cámara. Ahí les hago la transición. Vean. Literal graba como no sé. Como GoPro. O sea se ve tan extenso. O sea se ve todo. Los colores también se ven lindos. Pero lo que no me gusta de la cámara es que a veces es como lenta. No sé cómo explicarlo. Linda como para grabar las bromas. Como hice las bromas como de cámara escondida. Pero como grabar todo el tiempo con esto. Como que no me gusta tanto. Regresemos a la otra cámara. Ok. Sí fue una buena compra. Pero como para cámara oculta ya les digo. Sí fue una buena compra. Luego esta compra sinceramente la hice porque yo viajo mucho. Entonces en el avión cuando quieres dormir y no quieres que la gente te vea dormida por así decirlo. Me compré esta. Esta cosa de aquí que es para ponerse así en los ojos. No les miento. Ustedes se ponen esto. No te das cuenta de absolutamente nada. Tú solo te quedas profundamente dormido y te despiertas cuando te quites esto. Ay. Pero si se preguntan es como. Es una rana. Ahora esta compra de aquí sinceramente. Siento que sí fue buena. Porque en persona al menos como veo yo cada vez que duermo. Sí se nota. Son las. Si ven esos puntitos que están ahí en el techo. Esas son estrellas pegables. Así como lo escuchan. Son estrellas. Entonces ahorita les voy a enseñar con todo apagado. Para ver si en esta cámara se puede ver. Porque cuando yo duermo sí se ve. Pero poquito. Verán ahorita les voy a enseñar. Voy a apagar esta luz. Ay sí se ve un poco. Y como los puntos que ven. Son las estrellas. Literal las tengo en todo el techo. Se deberían notar más. Yo no entiendo cómo tienes que recargarlas. Cómo las vas a tener en el techo. Y las tienes que recargar. No sé, medio y lógico. Pero ahí como vieron ustedes sí se ve más o menos. Pero les voy a enseñar cómo se deberían ver. Cuando están recargadas. Literal voy a poner el flash en una de ellas. Ahí le estoy poniendo el flash a una. Bueno. Hasta sin apagar la luz está brillando. Y apago la luz. Y vean. Es la única que brilla potente. Y así se supone que deberían brillar todas. Y ya. No siento que las estrellas hayan sido una compra innecesaria. Pero siento que es como una compra pendeja. Por el sentido que tienen las estrellas. Porque si yo compré las estrellas fue como para que en cualquier momento se note. No tengan que recargarse ni nada. O sea es medio ilógico que las pegues y tengas que recargarles. Pero se ve bonito cuando se las carga. Esta compra de aquí. Se las voy a enseñar. Voy a dar un ejemplo de cómo se ve alguien cuando se acuesta en esto de aquí. Es esta cobija de aquí. Literal es súper hiper mega suave. O sea de este lado está como liso. Este lado es súper caliente. Tú te acuestas con esto y sientes que estás en las nubes. Y bueno por acá por encima es esto. La sushi está por allá. Pero el coco está disfrutando plenamente de la cobija. Y bueno la sushi está por allá. Porque no le gusta tanto el calor. Y no quiere acostarse aquí. Ahora les voy a enseñar las cosas que tienen luz. Primero este globo terráqueo de aquí. Literal este globo terráqueo. Yo quería tener un globo terráqueo desde hace años. Y por fin conseguí este que brilla. Es grande. El único globo terráqueo que tenía era este de aquí. Que me había dado mi pack de años literal. O sea si tú apagas todas estas luces que yo tengo prendidas ahorita. Esto sí ilumina el cuarto. Por acá tengo esta luna flotante de aquí. Esta luna flotante sinceramente no la uso tanto. Pero ahorita por el video les voy a enseñar cómo se la hace flotar. No les miento. De la casa soy la única que puede hacer flotar esta luna. Aquí abajo ustedes ven que tiene esto de aquí como de otro color. Este es un imán. Verán. Cuando yo sienta que debo soltarla. No sé cómo explicarles cómo se siente eso. Pero literal se siente algo que tú dices. Ya. Aquí es. Aquí. Ya. ¿Ven? O sea no sé. Es medio raro. O sea los colores hermosos. Igual aquí tiene el control. Ahí se ve más como la luna en sí. Azul. Rojo. Me gusta también naranja. Y bueno blanca. Blanca sinceramente siento que es la más común. Porque se ven como que todos los detalles de la luna. Se ve lindo ¿no? Este de aquí. A mí me encantan los juegos de mesa. Y este juego de mesa literal me atrajo. Es este juego de mesa de aquí que se llama Head Trip. Y aparte a mí lo que me encanta son los colores. Son como ojos. Sí es un juego medio rebuscado. Y otra cosa que compré. Que esto viene en conjunto. Yo los hice como conjunto. Vi que habían unos cuadernos que a mí me gustaban. Que son estos de aquí. Compré ese cuaderno. Y aparte este kit de lápices infinitos. Te vienen como el repuesto. Son así. Aquí viene el borrador. Son buenos la verdad. Otra compra que no estoy como tan contenta de haber comprado. Es ese lápiz en 3D. Solo les voy a poner una foto porque ahorita no sé dónde está. No sé cómo se utiliza esto. Compré el lápiz. Y aparte compré varios colores. Pero hasta ahorita no sé cómo utilizarlo. Fue una compra no tan buena. Esta compra de aquí a mí me encanta haberla hecho. Porque a mi hija le encanta. La casita de mi sushi. Que esta es una compra excelente que he hecho. Porque ahí no solo se mete la sushi. Sino también se mete el coco. Los dos saben estar ahí metidos. Pero a la sushi le encanta la oscuridad. Le encanta todo. Y la casita que tenía ya era muy chiquita. Aparte la sushi es chiquita y le queda grande. Y a mí me encanta porque a ella le encanta. La casita de la sushi. Muy buena compra. Y luego ahorita como penúltima cosa que tengo de que compré. Es nada más y nada menos que la cama para perros humana. No les miento. Esta es la mejor compra que he hecho. Ahorita le tengo como sillón. No sabría dónde más ponerla. Vino con esta cobija de aquí. Que es del mismo material de esto. Igual es súper cómodo. Así que esto es un combo perfecto para acostarse, ver una película y quedarse ahí. Ahora sí, por último. Esta compra a mí me encantó. Me fascinó. Todo, todo, todo. Es mi lámpara de medusas. Mi hermosa lámpara de medusas. Que sinceramente ahorita ya es la segunda vez que le cambié el agua. Y le puse jabón, detergente, de todo. Pero hasta ahorita no puedo lograr que salgan burbujas. Puedes ir cambiando los colores. Ahí no tiene color. Este botón de acá sale como aire para que las medusas puedan moverse. Porque vean, ahí la apagué y se quedan ahí arriba. Literal. En cambio si la aplasto. Ahí se van a mover de nuevo. Y a mí me gusta tenerle en ese color. Yo lo prendo todas las noches y a mí me encanta. Y listo. En teoría esas han sido mis compras de Amazon. Algunas buenas, algunas no tan buenas. Bueno, lo demás yo siento que no leí bien cómo funcionaba cada cosa. Así que ahí sí, mala mía. Y ya. Por eso ahora sí cuando vaya a comprar algo es como que veo la calificación, las especificaciones y cómo se usa cada cosa. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Eso ha sido todo. Denle like. Voy a poner igual una meta de likes en este video así como siempre pongo. Ah, y también. Yo vi que la meta de likes del anterior video sí llegó y llegó a más de lo que dije. Así que esperen pronto ese video de que ustedes deciden mi día pero por mi canal de WhatsApp. Tengo miedo. Solo eso digo. Y por si no me siguen todavía en el canal de WhatsApp les voy a dejar el link en la descripción. Meta de likes para este video. Mil trescientos likes. Denle muchos likes. A mí saben que me encanta eso. A mí eso me motiva para seguir haciendo videos. Y también suscríbanse que eso es otra motivación que yo veo. Esa es su manera de decirme. Melisa sigue haciendo videos. Y ya. Los quiero mucho. Pórtense bien. Y los veo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!